...el área de nuevo para los Baleares, el centro directamente a las manos de Zubicaray. Estaba perdiendo 0 a 1, necesitaba 4 goles para pasarlo a la eliminatoria. Había pitos, muchos pitos, se escuchaban en el Iberostar Staddy, pero además... ¡Ojo! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, gol del Chori Castro, minuto 40, esto es un escándalo, esto es un escándalo. Cuatro goles, le ha metido el Mallorca a la Real Sociedad.